La televisión es muy mala Vas a tener que meter la mano vos Quiero la reacción de Tribudente A ver en casa, imagínense Meter la manito sin ver y sentir A ver Necesito que vivir No, es eso Hay alcohol en gel Pará, un segundo, parame la música ¿Vos la antitetánica la tenés? No, bueno No sé ni qué es la antitetánica Entonces olvídate, si no sabés no pasa nada Ventador Ay Dios mío Cuidado Uy, esta es otra cosa No se amó ¿Qué es? Estoy sufriendo por vos De acá se te ocurren muchas cosas Me da miedo Este sí me da miedo Estaba con una anécdota tuya Te juro Se supo Se supo ¿Qué forma tiene? Es blandito Esto parece un chorizo ¡Alto meme No, aparte por suerte Nada del olor tiene Nada, nada, nada Te tiramos la parrilla de él Por el chorifán con guanda Me dicen acá Mirá que hijos de puta Encima Pero era un lomito ¡Histe, claro! Era un lomito No nos dio para el lomito Era la versión de No llegó No llegó ¿Todo de ir a ¿Qué fue en la costanera? Sí, en un puestito de la costanera fue Estaba todo cerrado Y bueno Cuando hay hambre Donde sea Sí, claro Este lo llevamos para la parrilla Lo ponemos ahí Lo ponemos ahí Para, ¿y caíste con Wandy Y lo reconocieron? Sí No, no andaba nadie Creo que ni el del puesto Ni el que atendía Lo llevo para pegarle Cuando se equivocan El del GPS ¡Ya! ¡Gracias!